Entre concierto y concierto en el BBK Live, uno puede imitar a sus músicos favoritos y también puede convertirse en modelo profesional. Hola, estamos aquí en un stand un poco peculiar. Es el stand del casting de la BBK con Silvia. ¿En qué consiste este stand? Pues nada, buscamos modelos publicitarios de cualquier tipo, gente corriente, todo tipo de gente, de cualquier perfil, precisamente para eso, para la publicidad de la BBK. ¿Se ha presentado mucha gente? La verdad es que está teniendo bastante éxito. Ayer arrancamos por problemas técnicos un poquito tarde y la verdad es que sí que la gente se apuntó, se anima y después como que vienen cuadrillas y entre ellos se animan y va, va. O sea que no solo vienen profesionales, gente que quiere, viene aquí cualquiera. Es que eso es lo que buscamos nosotros, no buscamos modelos, sino modelos publicitarios cualquiera. En realidad, gente corriente, la gente de la calle, eso es lo que andamos buscando. Ayer un poco más de ambiente, más movimiento y eso. Bueno, de primera, solamente a saber, hoy es viernes, igual resulta que viene más gente. Bueno, pero bien, sin peleas, sin nada, la gente enrollada. No hay algún caladura que se escapa a volar y sale corriendo con la bebida, pero bueno, lo de siempre. Se pasa mucho color trabajando aquí en el Bebe Calais. Nada, se pasa el calor justo, realmente es un calor amable, la gente te da cariño. La gente te da cariño, encima muchas fotos, la gente, chicos, Jack Daniels ahí, fotos con todo el mundo, con uno con otro, se vende bien y bueno, realmente tranquila. Ahora cuando cae la noche refresca un poquito más, así que la temperatura es ideal. ¡Gracias!